Hola amigos, muy buenos días a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde nos estén mirando. Pues miren aquí, haciendo un pequeño video para ustedes. Este video será un poco diferente a los demás que he grabado. Bueno, pues quiero contarles un poquito de lo que está pasando conmigo. Pues como ya les dijo mi esposo en los videos, que pues estoy enferma, por eso no me miran con él. Pues sí, sí amigos, estoy enferma. Para todas las personas que están preguntando por mí, muchas gracias. Muchas gracias que se preocupan por mí y están preguntando cómo estoy, cómo sigo. Pues aquí miren, les voy a platicar. Pues estoy mal, estoy mal, pues estoy en manos de los doctores en este momento. Y pues aquí estoy en casa, echándole ganas, echándole ganas. Espero recuperarme pronto para regresar al trabajo, al 100, como siempre he estado yo. Pero, pues en estos momentos, pues me siento un poco, un poco triste. Bueno, como soy tan chillona, pues ya, ya lloré mucho, ya, ya, ya lloré mucho. Ya, este, pues, pues no me queda más que echarle ganas. Y, pues sí, pues sí, me sentí triste porque, pues yo siempre he estado trabajando al 100 con dos trabajos que tenía. Ahorita, pues no tengo ninguno porque no puedo hacer nada, no puedo trabajar. Pero aquí estoy, este, echándole ganas para recuperarme pronto. Pues, pues como les digo, estoy en manos de los doctores y, y pues, pues espero, espero regresar pronto a trabajar. Ojalá que, ojalá que todo, todo salga bien. Y, sí, gracias a todas las personitas que están preguntando por mí, pues ojalá que puedan mirar este video. Y, muchas gracias por preocuparse por mí. Porque, sí, esto le puede pasar a cualquiera, amigos. No solamente a mí, ni porque digan que, oh, ya está vieja, ya, por eso le pasan las cosas. Entonces, no, viejo, joven o de la edad que uno sea, pasan las cosas sin pensarlo. Y, pues, no tenemos que ser así tan incrédulos, amigos, que a nosotros no nos va a pasar nada. Eso no es cierto. Y, pues, sí, pues, en este video les cuento que, pues, por un tiempo no estaré en los, en los videos con mi esposo. Él, ahorita, él está grabando él solo. Pues, ahí les, les pido, por favor, que lo apoyen. Que lo apoyen en su, en su trabajo, porque ese es un trabajo. El hacer videos es un trabajo. Este, porque sí, sí cuesta, cuesta, este, mucho estar grabando, estar editando los videos. No es fácil. Y, pues, pues, ¿qué les puedo decir? Por esa razón, no podré, no podré estar en los videos ahorita, porque no puedo, no puedo hacer nada. Pues, aquí estoy, sentada en el sofá. Así me van a mirar siempre. Porque es lo que, es lo, es, no puedo hacer nada. Pues, no, no puedo hacer nada. Y, yo qué quisiera, la verdad, me siento un poco, pues, no un poco, sino mucho. Me siento como, pues, inservible, como, pues, sí, que no, no sé cómo se dice la otra palabra. Y, sí, este, sí, yo soy una persona que siempre he estado, siempre he estado activa. Siempre he sido de andar para allá, para acá, moviéndome. Este, y ahorita, sí, pues, me siento, me siento mal, ¿verdad? Porque no puedo hacer nada, pero, ojalá, yo pronto le pido a Dios que, que me componga. Que me componga y que, pues, vuelva a ser la misma persona de antes. La misma persona de antes. Pues, yo les, les, les aconsejo, les, pues, les mando un mensaje a toda la gente que, que está enferma. Que, pues, que le echen ganas, que le echen ganas. Y, sí, hay gente que está peor que yo, que, que no tiene un pie, que no tiene una mano, que no se puede mover nada. Y, pues, yo puedo decir que, que estoy bien, que estoy bien. Porque, pues, puedo escuchar, puedo mirar, puedo moverme, aunque no al 100%, pero, pero sí. Y, sí, puedo, este, pues, caminar un poquito, un poco. Y, pues, pues, eso es lo que yo quería platicarles ahora, amigos, en este corto video. Y, pues, que les puedo decir, pues, que nos miramos pronto. Que nos miramos pronto y que, pues, nos sigan apoyando a nuestro canal. Y, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y bendiciones para todos. Y, que tengan un bonito día. Hasta pronto, amigos. Bye.